Un ahorro de agua de hasta el 25%, eso es lo que se consigue gracias a la modernización de regadíos. Se mejora además la competitividad de las explotaciones agrarias, se reducen los costes y permite diversificar el cultivo. Son todo ventajas, sin embargo todavía quedan muchas hectáreas por modernizar. En concreto, el 45% de los cultivos, la Junta y el Gobierno de España mantienen su compromiso de continuar con las obras de modernización. Los agricultores prefieren ser prudentes, temen que se frene esa inversión. De momento, las localidades que parece que sí que podrán trabajar con un regadío más eficiente son Fromista y Santoyo gracias a una inyección de más de 16 millones de euros. Se van a realizar las actuaciones necesarias para cambiar el sistema de riego a pie existente actualmente por otro sistema de riego presurizado en el sector G de esta comunidad de regantes del canal del Pisuerga en los términos municipales de Santoyo y Fromista. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes 28 de diciembre. La visita de la delegada regional y la consejera de Astudillo es la principal imagen de este día que, no obstante, nos deja también otros asuntos. Los procuradores en cortes del Partido Popular han hecho balance del año que termina con la mirada centrada en el medio rural. Van a seguir apostando porque no desaparezca ningún municipio y porque se apoye la actividad económica de los pueblos. Finaliza el año y el Ayuntamiento está dando respuesta a una petición de los policías locales. Se podrán jubilar sin que haya una merma en el cuerpo de agentes de la ciudad. Saca oferta de empleo público 47 plazas, a las que hay que sumar otras siete para los bomberos conductores y una de administrativo. Y comienza a andar el proyecto Campos del Renacimiento. La Diputación sella con 400.000 euros el acuerdo con la diócesis de Palencia para poner en marcha un museo territorial en torno al patrimonio de la zona oeste de tierra de Campos. Una ruta que va a unir paredes de Nava, Becerril, Cisneros y Fuentes de Nava. Y en deportes prestaremos especial atención al chocolate Estrapa Palencia que este domingo se mide en casa a su último rival del año, el Ourense. Un partido complicado y un rival difícil. Además, los morados necesitan ganar para conseguir buena posición de cara a la Copa Princesa de Asturias. El encuentro va a ser el domingo a las 12 y media en el pabellón municipal de deportes. Poco a poco se van modernizando los regadíos de toda la provincia. Un convenio entre el Gobierno de España y la Junta va a permitir invertir más de 16 millones de euros en el canal del Pisuerga. Su paso por Palencia, Santoyo y Fromista van a ser las localidades beneficiadas. El Gobierno de España continúa dando pasos hacia la modernización de regadíos en nuestra comunidad autónoma. Se compromete a realizar hasta seis nuevas actuaciones en León, Palencia, Salamanca y Valladolid, con una inversión superior a los 80 millones de euros. De ellas se van a poder beneficiar 3.000 agricultores. Creemos firmemente en la modernización de los regadíos como motor de desarrollo y, por lo tanto, como un elemento esencial para combatir la despoblación. Hasta la fecha se han invertido 500 millones de euros en modernizar el regadío de Castilla y León, lo que permite ahorrar hasta un 25% de agua. Por lo que se puede afrontar con más garantías el riego en periodos de sequía. Una manera de facilitar el día a día de los agricultores de Castilla y León. Están permitiendo ya obtener beneficios a los agricultores que ya lo tienen modernizado y que ya prácticamente desde el teléfono móvil pueden poner en marcha y quitar y poner el regadío. Fromista y Estudillo en Valencia van a ser las dos próximas localidades que se beneficien de la modernización y gestión de los regadíos. Y los procuradores del Partido Popular en las Cortes han hecho balance del año 2018 marcado, aseguran, por su defensa de la economía productiva a través de sectores como el automóvil o las eléctricas y, sobre todo, del medio rural, con medidas que van a tener continuidad en el próximo ejercicio. Este año la Junta ha aprobado 12 leyes y sus esfuerzos se han centrado en el aumento de la actividad productiva y la defensa del medio rural. Apostamos por municipios porque no desaparezca ningún municipio, todos son importantes y creemos en las diputaciones y en el enorme trabajo que hacen y la buena labor que hacen. Los populares siguen apostando por defender sectores clave para la economía regional como el del automóvil. Piden además que se aplace hasta 2025 el cierre de la térmica de Belilla y, sobre todo, que se pongan sobre la mesa alternativas de futuro para la zona. Nosotros tenemos que tener garantizado otro tipo de futuro. No se pueden hacer ayudas o subvenciones y demás condicionadas en un tiempo o una cantidad sin haber logrado los objetivos. Lo principal y lo fundamental tienen que ser los objetivos. El impulso a la actividad cinegética es hoy una de las piedras angulares de los populares para defender el medio rural. Del mismo modo, el Gobierno regional ha impulsado el cooperativismo y una PAC más justa para los profesionales del campo. Se está implantando medidas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de apuesta y de financiación de nuevos proyectos empresariales en el mundo rural, de incorporación a la mujer y es importante saber que en este momento el número de mujeres que se incorporan en el año como jóvenes, incluso al sector primario, es el doble de las que se incorporaban en el anterior periodo de programación. Los procuradores del PP exigen un cambio en el modelo autonómico y la aprobación de la estrategia contra el reto demográfico para garantizar la prestación de servicios sobre todo en el medio rural. Y no se ha llegado a ningún acuerdo en la Comisión de Hacienda que se ha convocado de urgencia esta mañana petición del equipo de gobierno en un intento de sacar adelante los presupuestos. No ha habido cambio de posturas entre los grupos de la oposición. Lo que sí que es fijo es el ambicioso impulso al área de personal. 47 plazas nuevas para la policía local con la intención de cubrir las próximas jubilaciones. No van a ser las únicas. Es una reclamación sindical que llevamos escuchando durante todo el año. Parte de la plantilla de la policía local tenía la edad de pasar a segunda actividad y no había sustitutos. Ahora la ley marca que se pueden jubilar y buscando cubrir esos puestos, el Ayuntamiento ha lanzado una ambiciosa oferta de empleo público. Este año, excepcionalmente, también hemos incluido otras 47 plazas de policías locales que yo creo que es la parte más ambiciosa y que viene o que ha surgido de esa norma que el Estado ha sacado adelante en la que llevábamos muchos municipios y muchos colectivos trabajando en los últimos años. Los futuros policías se forman habitualmente en Ávila, pero dado el volumen de oferta que va a generar Castilla y León, se sumarán otros lugares. Buscar alguna alternativa de formación también en algunas de las escuelas de las policías que tenemos en los ámbitos municipales. Por lo tanto, estos años van a ser unos años complejos, unos años difíciles en cuanto a la cobertura de las plazas, pero por otro lado, unos años en los que la expectativa para todos aquellos que estén preparándose, pues va a haber un gran número de policías locales a disposición. Por lo tanto, yo también animo a todos aquellos que se formen, que se especialicen estos años. Así mismo, se ofertarán siete plazas de bomberos conductores y una de administrativo. Pero además de dar un paso importante en el área de personal, en esta última junta de gobierno local se ha hecho la clasificación de las ofertas para la mejora del campo de fútbol de campos góticos, siendo la empresa mejor situada Mondo Ibérica. También se ha dado el visto bueno a cinco proyectos del Plan de Conservación de Vías y Obras 2018 por más de 71.000 euros. Entre ellas, habrá una mejora en el pavimento del cruce de Barrio y Mier con Juan de Castilla o en la zona de accesibilidad de la cafetería de Huertas del Obispo. La sesión también ha servido para aprobar las bases de los pliegos para la redacción del proyecto del nuevo parque de bomberos. Crear una ruta en torno al patrimonio de Tierra de Campos, un museo territorial que permita guiar al visitante entre las incomparables obras de arte de cuatro municipios palentinos, Becerril, Paredes de Nava, Fuentes de Nava y Cisneros. Hoy se ha dado el primer paso para que el proyecto sea una realidad. Un primer paso gracias al acuerdo entre la Diputación y la Diócesis. 400.000 euros va a aportar la institución provincial para sacar adelante un proyecto que se va a convertir en la perfecta palanca para impulsar el desarrollo turístico y cultural de toda esa zona. Tienen templos maravillosos, restaurados y con una personalidad, cada uno de ellos diferente y por lo tanto singular. Un museo que trascienda la temporalidad de una exposición y que conduzca al visitante por los mejores templos de la provincia, por las obras de arte que enriquecen nuestro patrimonio. Una apuesta para que el arte y el arte religioso tenga una presencia cultural, una presencia de desarrollo para esta comarca. Un proyecto impulsado por los alcaldes de los cuatro municipios incluidos en esa ruta, también por el Consorcio de Tierras del Renacimiento. Ahora verán cómo ese sueño va cogiendo forma. Si las celdades son algo buenísimo para un pueblo, para una comarca, que sean permanentes, pues fíjate, es algo tremendo ya para nosotros. El proyecto Campos del Renacimiento prevé además la puesta en marcha de actividades de ocio y culturales en torno a esa ruta museística para completar la visita de quienes se acerquen a disfrutar del patrimonio de tierra de campos. Durante media jornada, cada 28 de diciembre, hay en Palencia dos cabezas de la Iglesia, Obispo y Obispillo. Se trata de una tradición del siglo XIII que recuperó en 2009 la Escolanía Niños del Coro de la Catedral. El Obispillo hace unas peticiones al alcalde en nombre de los jóvenes palentinos. Son fruto de su tiempo en esta ocasión. El Obispillo, Juan Rebollo, ha mirado por el transporte sostenible, pidiendo más frecuencias entre los autobuses que salen de colegios e institutos. Ha pedido también más iluminación para volver seguros a casa, pero también le ha dicho al alcalde que no se olvide Palencia de los niños de los países donde peor lo están pasando, de los países en vías de desarrollo. Pero antes de realizar estas peticiones aquí en las puertas del Ayuntamiento, ha hecho un recorrido el Obispillo a caballo por toda la ciudad palentina. En el séquito que le acompañaba estaban sus compañeros del Coro de la Catedral Palentina y también varios burros cargados de mandarinas que se repartían entre los más pequeños en honor a San Nicolás. Toda una jornada de emociones para el Obispillo de este 2018. Más tranquilo porque ya ha pasado lo que más miedo temía, confundirme aquí en la plaza mayor delante de tanta palencia. Recorrer los Belenes de la Administración, de las cofradías y de los particulares se convierte cada año en un atractivo turístico de la capital. Dentro de esa ruta se incluyen los presentados al concurso de Belenes del Ayuntamiento Antonio Lafuente. Pues bien, hoy hemos conocido a los ganadores de este certamen. En la categoría de entidades sin ánimo de lucro, los 500 euros del galardón han ido para la parroquia Nuestra Señora de la Calle. Mientras que entre los Belenes familiares presentados ha destacado el elaborado por Faustina Puertas y Familia. Lo que he hecho son los panes, las frutas, las casas, las herramientas, el río, las cascadas, el empedrau, en la calle Obispo Fonseca, número 23, bajo derecha. Muy palentino, es el palomar de los jardinillos, que es muy emblemático para Palencia y nuestro Cristo del Otero. Lo está presidiendo todo y como parte central es el palomar donde se aloja el nacimiento de Dios. Y ya se ha celebrado el sorteo de 30 jamones, concurso organizado por la Asociación Centro Comercial Valencia Abierta. Una iniciativa promovida desde hace años por la Asociación de Comerciantes para animar a los palentinos a hacer sus compras en las tiendas de la ciudad en vez de hacerlo en los centros comerciales o por internet. Una manera de fidelizar y premiar al consumidor que apuesta por el comercio de proximidad. Por cada compra han recibido una papeleta para poder participar en este sorteo. Hoy, 30 hogares palentinos disfrutan ya de su jamón. Y a continuación, la información deportiva. Comenzamos nuestro tiempo de deportes hablando de baloncesto. El chocolate Estrapa Palencia se enfrenta este domingo al Lourense, en el que va a ser su último partido del año. Se mide ante un rival complicado. El chocolate Estrapa Palencia despide el año 2018 este domingo a las 12 y media en el pabellón ante Lourense, conjunto que se encuentra en la general con el mismo número de partidos ganados y perdidos, siete. Rival siempre complicado cuenta en sus filas con dos viejos conocidos de la afición morada, Zamora Yot. Cuenta con dos jugadores por encima de los dos metros diez. Ricitis y Guazón, por lo que su juego interior también es muy poderoso. Partido importantísimo para mantener las opciones, que siguen siendo muchas, de jugar la final de la Copa Princesa. Es un partido muy importante, que nos puede posicionar de una manera muy buena para poder jugar la Copa Princesa. Así que estamos muy concentrados y con muchas ganas de que llegue el domingo y poder ganar. No, ya el año pasado nos costó mucho ganarlo y bueno, mismo entrenador, algunos jugadores que ya estaban la temporada pasada y es un rival muy complicado, aunque el récord que tiene ahora mismo, bueno, pues creo que no es un fiel reflejo de la calidad que tiene el equipo. Si es un equipo muy complicado de superar, muy incómodo, con muchas variantes defensivas, con jugadores de muchísima calidad, como, bueno, ahora es que conoce aquí la afición palentina perfectamente, como Alfredo Ott, pero luego tiene a Zamora, a Vidal, a Rossitis, a Van Wick, a Watson, yo creo que tiene un equipo muy largo, muy físico. Por primera vez el equipo morado, vestida de naranja ante su público, un guiño a los colores del patrocinador, chocolate estrapa y un precioso uniforme. Y el último fin de semana del año nos deja también ciclismo y fútbol. El Castilla y León se va a enfrentar a Aragón y se juega su posición de cara a la competición final. El punto y final a la temporada de ciclismo se va a poner con la celebración de la carrera del pavo. A parte del encuentro del chocolate estrapa, dos acontecimientos deportivos destacan durante este último fin de semana del año. Tras los resultados de la jornada de hoy, Castilla y León luchará por la segunda plaza de esta fase para así, en la segunda, evitar tener que medirse a un primero y a un segundo de otro grupo y de paso mantener opciones de clasificación para la final en alguna de las dos categorías. Castilla y León se medirá a Aragón mañana en la balastera, a las diez y media los cadetes y a las doce y media los juveniles. Por otro lado, el domingo se disputa la tradicional carrera del pavo, organizada por Discobolo Sport en el circuito del Paseo de la Julia. La organización homenajeará a David Nieto y Antonio Santamaría, de la SD Danisa. Comenzará a las diez de la mañana con la categoría máster, siendo la última carrera la de amateur, un espectáculo con el que se pone el punto final a la temporada ciclista. Y muy pendientes, por supuesto, de la San Silvestre del próximo día 31. Hoy los más pequeños se entrenaban, se preparaban en el campo de la juventud para poder participar en la carrera que pone punto y final al año deportivo. Por cierto, que ayer se cerró la inscripción online con más de 4.600 participantes. Todo un récord. Y vemos el pronóstico del tiempo para el fin de semana. 2018 quiere despedirse brillando y lo hará con sol al menos durante el último fin de semana del año. Ni rastro de nubes en la zona de la montaña palentina. Las temperaturas podrían alcanzar 10 grados en velilla del río Carrión, Santibáñez de la Peña o Cervera de Pisuerga. La mínima será ligeramente más agradable que en estas últimas jornadas, aunque tampoco podremos dejar de abrigarnos, porque oscilará entre los 0 grados y los 2. Día soleado también en la zona de la Vega de Saldaña, donde las temperaturas igualmente oscilarán entre unos 10 grados y bajarán hasta los 2 grados centígrados de mínima. Las nubes tampoco van a hacer acto de presencia durante la jornada del sábado en la zona de Campos. Temperaturas ligeramente más bajas que se quedarán en torno a los 8 grados de máxima y a los 2 de mínima. Lucirá el sol también en la zona del Cerrato, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 10 grados y los 8 y la mínima entre los 0 grados y los 2. Ni rastro de nubes tampoco en el alfot de la capital palentina. Día de estabilidad meteorológica también en la capital. Ni rastro de nubes ni durante la mañana, ni durante la tarde, ni durante la noche. Temperaturas entre los 9 y los 2 grados. Y de cara a los próximos días bajarán bastante las mínimas, aunque se mantendrá ese sol que nos acompaña. Diputación les invita a participar en el trigésimo certamen de fotografía provincial, este año bajo el nombre eventos y actividades en el entorno natural. La montaña, el campo u otros espacios naturales entendidos como espacio de encuentro de las distintas generaciones. Disfrutar de las navidades logrando un equilibrio con el medio ambiente es lo que nos proponen desde la Diputación dentro de su programa Navidad Sostenible 2018. Invitan a la población a tener una serie de hábitos responsables, como evitar sacar el coche para pequeños trayectos, no llevarse por el consumo desmedido o no usar mucha cantidad de papel de regalo. La Navidad ha llegado ya a la Diputación de Palencia. Dos Belenes decoran los vestíbulos tanto del Palacio Provincial como del Centro Cultural. El pintor palentino Antonio Capel ha sido el encargado de diseñar el mural del Belén que ambienta la sede de la Diputación. El Centro Cultural, fiel reflejo de la sociedad de aquella época, tratará de hacer viajar al espectador hasta el nacimiento de Jesús. No hay tiempo para más. Nosotros nos despedimos. Les dejamos con la tertulia de la Ocho Valencia. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.